El grito del chacho Encendiendo en la sangre del chano Los volcanes de la libertad De inquilones, de ponchos y lanzas Del duro entrevero bajo el quebrechal Y la voz que juega un duelo Acallada por ser federal No olvidéis que en el cerco quedaron La oración de este pueblo de Aguita Escuchando el violín de Solano Su palabra bendita prendió Ve de girones, de ponchos y lanzas Del duro entrevero bajo el quebrechal Y la voz de Giroga un duelo Acallada por ser federal Llevan con la fuerza Del sonde y del sol En las calles por llanos ardientes Por ser los chayeros De nieves eternas Tu Espíritu noble Tu indígena sangre Llevan con la fuerza Del cielo y del sol Con fuertiles calles Por llanos ardientes Por ser los chayeros Por ser los chayeros De nieves eternas Por llanos ardientes Por llanos donde ubó Y tu amor al Dios Gracias.